¡Muy buenas chingueritas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal de 2021, yo soy Rochicha y vamos a comparar una cachimba de 2.000 euros con 1.000 euros. Bueno, y para esta comparativa yo me traía la cachimba más cara que se me ha ocurrido, que es esta, que ahora ven que hay en la caja. Y mi colega, mi invitado Juan, que te ha traído por la más barata que habrán comprado. Hola, Reyes, buenas tardes. Yo te traigo una cachimba que cuesta 1.000.000 euros. Es la más barata de España. O, vamos, ¿qué tal? ¿Este de aquí, Guillo? ¡Sorre! Bueno, les enseño rápidamente lo que viene o lo que contiene en esta cajita. Vale, como he dicho, son Diego y yo. Vaya a flipar, yo solo quiero eso. Tendríamos mástil, ¿vale? Íntegro de silicón. Platillo. Cenicero, llámalo X. Una base de plástico. Como estáis viendo, único color rojo. Del Sevilla. Manguera de silicona. ¿Vale? Un metro de alta calidad. Una silicona que podríamos llamarla Cali, como antiguamente se llamaba, pero es una cazoleta, ¿vale? Boquilla de la maquera. Conector. Tiro. Y lo más importante de la cachimba. Las pizas. Increíble. El tiro. Que no va ni a rosca. Es increíble. Va a presión. ¿Vale? Esto suena a calidad. Conector de la manguera, con su manguera, por aquí. El cenicero, ¿vale? Esto no lo podemos llamar plato. Esto sería más un cenicero. Vale, tengo un problema. Los cacahuetes. Vale, espérate, pero es que hay un problema. No hay. No hay, no hay. ¿No hay nada más? O es eso, hago así, lo meto aquí y vamos. Están en estas modernidades yo, ¿no? Está desmontado, mira. Perfecto. 10 euros. ¿Quién da más? Ya está, tío. Me voy a... No, pero además la base del plástico. Bueno, después de haber visto esa cosa, ahora vienen las cosas técnicas. La caja. ¿Qué hay dentro de la caja? Vamos a abrirla con el logo de la vaina de McCloud en la caja y lo cierre. Y ya que lo que llega en la caja tiene que verlo por lo menos 50 de 30 pavos fácil, porque está muy guapa. Platito de McCloud lineada a adición especial. Prácticamente es una auténtica locura. Manguerita de McCloud, de silicona, pero sobre todo lo que me mola un montón es el conector nuevo que entra a presión con tórica y luego enrosca. Así que la manguera seguro que no se te cae. Una vela en forma de calavera. Pastillita de jabón. Para limpiar la cachimba o... ¿Qué más? ¿Qué más? Tiro de inmersión McCloud. Bien construyendo acero. Gomita y hoja de pulga de recambio. Una primera boquilla en acero de McCloud porque también nos trae otra boquilla de McCloud. Esta está muy guapa, esto me parece súper original porque aquí enganchamos la manguera y fumamos y el agarre de madera. Cuanto menos es, muy muy original y diferente. Y por último, lo que más me gusta de todo es este. El Maxi. Bronce, latón, acero. Pesará perfectamente 5 o 6 kilos. Y como veis tiene la figura de ley de hada. ¿Cómo? Pulga por las alas, pulga por la espalda. Habría que ver si no pulga también por los ojos. Es espectacular. La cámara tiene detallitos grabados de McCloud, de hada, por todo el conector. La verdad es una auténtica pasada. A mí, me siento. O sea, escuchame, vamos a prepararnos algo rápido antes de seguir hablando. Vamos a prepararnos fresquito, tal, vamos y seguimos con el vídeo. ¿Te parece? Me parece. Me ha gustado. Vamos a ello. Un momento. Yo me voy a preparar una limonada de mango con dos sabores que todavía están en España. Pero próxima vez están los estados. Yo me voy a preparar con cosas que no. Que una va a estar principalmente en España que es la uva de African Queen y Cobra. Que es piñabada, jugo y abren los índices. Un toque picante. Perfecto. Para no preparar esto rápido, ¿no? La lia a este. Bueno, la lia a este. Y yo, esto te impla más que la compresión a una coja. ¡Esto es un grano! ¡Canceladísimo! Dejamos 20 minutos calentados. Escúchame, papel, de mi vida. Yo te voy a dar un tip de base que te vas a quedar muerto. Dale, miren. El grabado de esto, lo están viendo, ¿no? Perfecto. El mismo grabado de esto. Y aparte, una raya con medidor de agua. Claro que esto... No podemos, claro. A ver. No se puede comprar. Bueno, que ahora lo vamos a ver que no se ve bien más. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Pero lo único buen es que con estas no tienes que tener ningún cuidado. ¿Tú crees que no se puede romper? No. ¿50.000 likes a partir? 50.000... Joder, 50.000 likes. Porque 50.000 likes a romper, sabe. No, así. Que la fotografía así de los jueves. Y yo, que no, que eso ya se ha quedado para el show. No, eso no va a ver, va a verlo de eso. Ya está, está. Y yo, esto, los que tenéis problemas así con las mangueritas estas, pues ponéis la chupita. Con la chupita. Que le vais dando formita, ¿o crees? Bueno, 10 euros. Escucha, pero es que aún así la tiran más que la dulce. ¡Uy, uy, 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 por Dios! Bueno, ya tenemos las dos calentitas. Las dos máquinas. Las dos máquinas que no están preparadas. Vamos a ver qué tal va, ¿no? ¿Qué tal va? ¿Quién empieza el juego? Yo, yo, yo. ¿Qué tal va? 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 Oye, está el buen momento de lo que viene. Me encanta cantar. A la vez que fumar, el petalto se... Es como una praga y se... El cenicero se mueve. ¿Qué tal va? ¡Vamos a agarrar y me muerto! ¡Vamos a agarrar y me muerto! ¡Vamos a agarrar y me muerto! Por 10 euros, el 14 de febrero, pincha con esto. No, puedes guardar... Mira, coge un punzón y lo clava aquí y lo guarda. Mira, me tapa guardado. ¡En la purga! ¡Hostia! ¡Me jodas! ¡Vamos a probar esto! ¿Qué es lo que hace? Hay que decir que la tuya estaba encendida dos minutos antes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero ahora, 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 ¿qué lees? Ahora, ¿qué lees? A los dos. ¿A la vez? A la vez. De 10 segundos. Que nos cuente que nos haga el momento atrás. No te veo, no te veo. No te veo, hermano. Aquí hay una diferencia pero de furmón, exacto, de dinero y de furmón, cambio de camiseta, cambio de camiseta Si que es verdad que esta tiene un tirito mucho más tarde que esta, tiene más retención que esta que childa Ya, porque esta no tiene disfuzos por Diego, no lo hará de disfuzos, no me digan más cosas, aquella por dos mil pavos Que tenga wifi también, no lo tomemos más cosas Bueno, y porque esta que si me vale, lo que vale Para empezar, es una edición limitada de McCloud, como toda esta serie que nos ha sacado, viene con un packaging Empezar con la que ya la habéis visto antes y sobre todo, piezas de bronz y latón, hechas a mano, incluso en la cámara, los grabados Ten en cuenta que todas estas piezas las hace un tío a mano, en un taller, a fuego El otro es como dos pasiones de fondo El ruso pichando caminos Hay un tío que dedica muchas horas a hacer todas estas figuritas una por una y a ponerlas una por una en cada modelo Sería una cachimba que no es para todos los públicos Exacto, evidentemente cuando tu te compras esta cachimba, tu estás pagando este dinero no solo por fumar, sino por una pieza Súper exclusiva, o sea, esto no lo vas, tu te compras un tío que es sólido ¿Tienes algún problema con esto? No es lo mismo, aparte de un tío que es una tío, una única tío que la tiene un montón de gente Que comprarte una pieza de la que a lo mejor hay 100 en todo el mundo Porque eso lo vas a tener tú y tu persona Esas cosas hay que pagar Esto al fin y al cabo es la típica opción Por ejemplo, un Lamborghini y un ShackFund Los dos te llevan al mismo sitio ¿Esto te va a fumar y cuál te te fuma eso? No, pero vas a fumar Vas a echar humo, la purga te hace tu arreglo El tema del plato, pues si tienes que limpiar carbón Te lo hace, o sea, al fin y al cabo estamos pagando Los materiales, la barca, el prestigio de la barca y la exclusividad Pero al fin y al cabo habéis visto que ambas rinden muy bien Que va muy bien Que esto si lo regalas, pues seguramente te puedas casar con esa persona Y que si esto si lo regalas, pues acabe esa noche en un motel para alguien Puede serlo Es verdad, gente, que no os entere Es una típica que yo me compré, pero no sé Yo me voy a festivar Para desfasarla, para irte a un concierto, para irte a cualquier lado de la calle Te la llevas y es todoterreno Y yo creo que la cazoleta, lo más importante es la cazoleta Totalmente Al final es la típica pregunta que hacen en tiendas, en estanco A influencers, a personas que se dedican a este mundillo Oye, me comparas esta cazoleta con esta No se puede, las comparaciones al fin y al cabo son odiosas Y sí que es verdad que lo que más renta al fin y al cabo en una cazoleta Ya sea buena, ya sea de 10 euros, ya sea de 2.000 euros Es tener una buena cazoleta con un buen barro, un buen paqueo, un buen tabaco Al final influyen muchos factores, pero realmente el 80% de que una cachimba te rinda bien Es una cazoleta, está claro Como consejo, si no sobra la paz, es mejor gastarse esa diferencia de 10 euros en cazoleta y en tabaco Que en una cazoleta y en tabaco, que en una cazoleta De hecho es para que sobe el dinero Si vayas más outside o comprar una buena cazoleta Comprad buen tabaco, buen carbón Aprende a paquets condiciones Y ahí es donde vayas a comer Bueno chicos, yo creo que ya hasta aquí el video de hoy No se hagan a ver un problema La próxima vez La próxima vez te prometo Y nos vemos en el próximo video Si queréis más comparaciones, queréis más videos con Juan Carreiro y si queréis dejarlo en los comentarios Suscribiros y darle like Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!